En la Comuna 1 de Barranca Bermeja se encuentra un lugar que, aunque paradójico, despierta sentimientos encontrados entre sus habitantes y quienes los visitan. Este sitio, conocido como La Repunta, es comparado por Emilio Méndez, líder de la comunidad, con la Comuna 13 de Medellín, debido a su pasado estigmatizado por la violencia, pero que después surgió a través de la música urbana y el arte. Emilio ve en este lugar una oportunidad para cambiar su historia, ya que sus paisajes y belleza natural podrían convertirlo en un potencial sitio turístico. Y si quisiéramos que de pronto Barranca Bermeja y, por qué no, nuestros vecinos, nuestros vecinos de barrios que también a veces nos cuestionan. Hay bastante delincuencia en toda la ciudad, pero una vez que se nos ocurrió una idea, con el consejero Marlon y el Movimiento Reforma Juvenil, de hacer un mirador para intentar cambiar la cara al barrio, lo que hicieron fue cuestionarnos. Algunos sí estaban de acuerdo, algunos sí nos apoyaron en la iniciativa y fue tanto la cosa que se perdió. Hace más de una década, la Repunta era una finca próspera con frondosos árboles frutales y diversas especies. Sin embargo, la llegada del paramilitarismo cambió el destino de este lugar, convirtiéndolo en un territorio dominado por el miedo y la violencia. El asesinato del dueño dejó a la finca abandonada y fue entonces cuando pescadores de la zona, desesperados por la falta de vivienda, decidieron ocupar el lugar, convirtiéndolo en un asentamiento con cerca de 400 habitantes en la actualidad. Y luego el río se secó un poco y los extractores de arena decidieron poner sus puertos acá y se fue haciendo eso. Incluso que se tapó el brazo del caño Cardale, que es el que le daba más fuerza al caño Cardale, que salía acá desde la Juan Esteban. Y con el paso del tiempo la gente vio que fue creciendo la población, la gente vio que estos terrenos ellos podían vivir acá y ahora hay alrededor de 400 casas, las cuales están viviendo sin agua, sin gas y bueno, por lo menos que le pusieran el agua. Al adherirse en este lugar uno se encuentra con calles polvorientas y casas de madera, como si el tiempo se hubiera detenido en el pasado. Aunque cuenta con algunos servicios básicos como luz recargable y aún carece de agua potable, pues se abastecen con mangueras campesinas y la legalización por parte de las autoridades sigue pendiente, lo que impide la llegada de la inversión social. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la comunidad se ha organizado para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Pero qué hace especial a la repunta? Los habitantes se sientan en sillas mecedoras a la orilla del río, con sus hamacas colgando de los árboles que bordean al afluente y quienes llegan a disfrutar de la belleza y frescura del lugar. Es un sitio espectacular donde podemos mirar la naturaleza, más que todos los animales y un fresco muy increíble. A mi hija le fascina venir aquí, la traigo casi todos los días. Sí, hay mucha gente a mirar, a bañarse, a tirar baños, pasarla rico por acá. Sí, cuando vienen los niños también se cruzan a jugar fútbol, la gente adulta, todo eso, a tirar baños. Esto es lo que tenemos aquí. Sí, ahorita que está todo calmado, se vive relajado, chévere, ¿para qué? Pero hay veces que se descompone la vaina y así. Sí. El río Magdalena es su fuente de vida y su sustento. Es aquí donde conocemos a don Jorge, un pescador que teje chinchorros, una herramienta esencial para su labor. No, pues yo atarraya, yo las hago constantemente. Nosotros hacemos atarraya, tejemos y todo eso y aquí estamos remendando. Y ahora mismo no se hace porque ya todo esto viene tejido. Nada más es hacer y comprar y hacerla y ya. Entonces aquí se hace, aquí se pesca esto, pura pesca, vivimos de la pesca. Don Jorge destaca la importancia de que los nuevos líderes tengan en cuenta a los pescadores y les brinda el apoyo durante la temporada de veda, asegurando su bienestar y la de su familia. Porque nosotros salimos a pescar, salimos a trabajar. Cuando llega la veda, entonces no podemos coger un bagre porque nos lo ponen preso y todo eso. Y los políticos a nosotros, nosotros en las vedas no los ayudan en nada. A la gente de cuello. ¿Cuándo es la veda entonces a qué se llama? Aquí a tirar pala. Llegan los políticos, vienen a abrazarlos, así ya uno abrazo, lo abrazan y cuando cogen el cargo, entonces ya no se acuerdan de uno. Hace un año los jóvenes de la zona impulsaron una iniciativa para cambiar el estigma violento del lugar. Colocaron un letrero de bienvenida al sector, pero este desencadenó opiniones divididas entre la comunidad. Algunos expresaron que el turismo podría transformar positivamente la zona, mientras que otros se mostraron escépticos ante las expectativas, poco realistas ante las acciones violentas que ha marcado la historia de este lugar. Aunque el letrero desapareció día después, la atracción natural de La Repunta sigue presente. Bueno, la iniciativa fue básicamente un grupo de amigos, basado en que aquí pega unos atardeceres espectaculares. Dijimos, bueno, vamos a hacer una limpieza y vamos a hacer un mirador, el cual atraiga la atención de los barranqueños, un mirador donde la ciudad pueda venir a tomarse la foto y aprovechar estos atardeceres espectaculares que hay acá en La Repunta, el mirador La Repunta, como se le dice ahora. La idea se hizo, vino la colectividad, vino la institucionalidad también, los habitantes, se adecuó el lugar, se hizo el letrero. Por algunas circunstancias de la vida, el letrero lo quitaron, ¿cierto? Por eso ya queda en manos de las autoridades competentes. La intención era darle una cara nueva al lugar, darle como ese aire de transformación. Incluso hubo un sentido de pertenencia a los habitantes del sector están agradados con la idea, quieren mantenerla, pero nosotros damos un paso y que quede esto en manos de la nueva administración que viene, sea quien quede, pues que tenga este espacio en cuenta y que le dé vida. En este contexto surge una oportunidad para el turismo La Repunta. Los bellos paisajes y la diversidad de aves silvestres y atardeceres espectaculares pueden atraer a visitantes sabidos de experiencias naturales únicas. Sin embargo, el turismo sostenible requiere el apoyo institucional y la colaboración de las autoridades para asegurar el desarrollo adecuado de la comunidad y el entorno. O sea, se enseguecen en más del punto de la violencia que la inseguridad también es algo que le compete al gobierno, ¿verdad? Pero, ¿cómo se mitiga la inseguridad? Con empleos, baja la delincuencia, bajan los robos, porque si usted está enfocado en su empleo no tiene necesidad de robar. El turismo, ¿qué genera? Genera varios aspectos, genera paz, genera ingresos y también, por ejemplo, empleos, ¿sí? Directos e indirectos. Desde aquí, si partimos desde aquí hasta la rampa, podemos ver unas clases de aves, un avistamiento de aves, quizás de plantas o flores diferentes. Y si partimos desde aquí, desde La Repunta, hasta la Juan Esteban, que ya nos conecta con la Comuna 4, podríamos ver también muchas clases de especies de animales como reptiles, aves, ardillas, micos y iguanas también. Aquí hay aviturismo, creo que así se dice, no estoy mal. Hay una biodiversidad extremadamente grande la cual se puede aprovechar. Jaime Arnache vino, un compañero de la ciudad que ha visto aves, muy reconocido él, y en menos de media hora ha visto 25 especies diferentes. Lo que dice que hay el medio, lo que hay es que adecuarlo y poderlo aprovechar. En comparación con la transformación que experimentó la Comuna 3 de Medellín, gracias al arte y a la música, en La Repunta podría generarse una economía alternativa para sus habitantes. El turismo responsable, bien gestionado, tiene el potencial de recuperar este sector y brindar oportunidades para su desarrollo. Sí, acá en Barranca Bermeja, por ejemplo, el Festival del Río, que nosotros lo tenemos planeado, ese Festival del Río lo inventa un hermano mío que se llama Schneider Sanz Mendes, lo hace acá en el barrio y luego alguien de Inderba, que trabajaba en ese tiempo, lo trasladó hacia el muelle, pero no tuvo la misma acogida. Inclusive en eso vino un señor que cantaba llenato, Miguel Durán Jr., lo trajeron acá. En ese tiempo el presidente de la Junta era un señor que se llama Gabriel Sarabia, que todo el mundo lo conoce acá como conchitero, buen líder. Y se hizo ese festival, el primer festival acá, el que abriera la atarraya mejor, el que arrollara más rápido, con los ojos vendados. Un sinfín de actividades, campeonatos de microfútbol, de fútbol, porque acá tenemos cancha de fútbol y cancha de midi fútbol. También íbamos a implementar al que remara más rápido en canoa, llegara hasta la Juan Esteban, se devolviera, cosas como eso, que generan turismo, generan paz, generan recreación y cosas nuevas para que la gente cuando tenga sus vacaciones diga uy voy a ir a Barranca Bermeja a este festival. Dicen que soñar no cuesta nada, pero algunos sueños se cumplen, aunque muchos se burlen o estigmaticen, la comunidad está segura que La Repunta es más que un lugar con una historia de violencia y abandono, es un rincón de naturaleza y vida, que espera ser descubierto y protegido. Solo con la voluntad política y el compromiso adecuado de este lugar podrá florecer. El rescate de La Repunta es una oportunidad para convertir el pasado de dolor y tristeza en un futuro lleno de esperanza y progreso.